Toda gloria y honra sea para ti Un grito de júbilo Grande, fuerte, es nuestro Dios Dígalo fuerte Grande, fuerte, es nuestro Dios Con las manos arriba Grande, fuerte, es nuestro Dios 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 Vestido en majestad Coronado con poder Digno de toda la adoración Vestido en majestad Coronado con poder Nuestro Dios, con sus manos alzadas Grande, grande, fuerte, es nuestro Dios Grande, fuerte, es nuestro Dios Aleluya Aleluya Alábelo, 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 alábelo Aleluya ¿Cuántos creen que Dios, que nuestro Dios es grande? Te voy a invitar a que levante sus manos y diga conmigo Vestido en majestad Vestido en majestad ¿Cuántos creen que Dios, que nuestro Dios es grande? Sea para ti, oh Señor Vestido en majestad Vestido en majestad Coronado con poder Digno de toda la adoración Tus hijos se cantan en esta mañana Vestido en majestad Vestido en majestad Coronado con poder Digno de toda la adoración Sea para Solo para ti, Señor Solo para ti, Señor Solo para ti, Señor Recibe tú la honra Recibe tú la gloria Por los siglos Yo quiero levantar A ti mis manos Maravilloso Jesús Milagroso Señor Llené en este lugar Con tu presencia Y haz descender tu poder A los que estamos Yo creo en ti Yo creo en ti Todas tus promesas Y en lo que harás Te cantamos solo a ti Y creo en ti Y te amas En lo que harás Estás haciendo en nuestras vidas En mi Señor En mi Señor Recibe Recibe toda la gloria Recibe toda la honra Precioso Hijo de Dios Recibe toda la gloria Recibe Conocido precioso Hijo de Dios Quiero levantar A ti mis manos Levántalas Maravilloso Jesús Milagroso En este lugar Tu presencia Tu presencia Y haz descender tu poder A los que estamos aquí Creo en ti Jesús En lo que harás En lo que creemos Creo en ti Jesús En lo que harás Estás haciendo nuestras vidas En mi En mi diálogo Recibe Toda la gloria Recibe Precioso Hijo de Dios Recibe Recibe Toda la gloria Recibe Toda la honra Precioso Hijo Levante un cántico nuevo Y digale Recibe Toda la gloria Recibe Recibe Reina vacía Canta la vacía Precioso Todo Hijo Recibe Recibe Toda la gloria Recibe Toda la gloria Señor Recibe Toda la gloria Recibe toda la obra Precioso Dijo de Dios Solo a ti, solo a ti Recibe toda la obra Dijo de toda la obra Precioso Dijo de Dios A ti levantamos nuestras manos A ti levantamos Una canción de gratitud Al único digno Al único digno De recibir la gloria De recibir la gloria A ti levantamos nuestras manos A ti levantamos nuestras manos Y te cantamos santo Y te cantamos santo Y recibe toda Recibe toda la obra Recibe toda la obra Recibe toda la obra Precioso Aleluya 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 Oh santo Santo, santo, santo Déselo más fuerte Déselo más fuerte Un grito de jubilado Ahora sea bienvenido Al hermano pastor Que lo acompaña Nuestro hermano Milán Eh, perdón Mauro Sea bienvenido también Ellos vienen de San Pedro Sula Alabado sea el Señor Y no solamente Hay hermanos que vienen De Cofradía Cortés También están con nosotros Esta hermosa mañana ¿Cuánto le da un aplauso A ellos? Dios pueda bendecirlos Tremendamente Tremendamente Pero Cofradía Todavía está cerca Aquí tenemos Al hermano Josué Oces Que viene de Tegucigalpa Con dos líderes también A participar De este seminario Que está con nosotros Allá está el hermano Josué Así que Dios pueda bendecirlos Yo quiero que se pongan de pie Todos los pastores hoy Los pastores De la ciudad Y los que vienen de afuera Pónganse de pie Para que la gente Nuestros líderes Vean Que aquí están sus pastores Ahora líderes Démosle un aplauso A todos nuestros pastores Sean bienvenidos En el nombre de Jesús A este lugar Dios pueda bendecirlos Tremendamente Y sin pérdida de tiempo Vamos a dejar aquí En este lugar Al hermano Pastor José González Él nos va a estar presentando A los hermanos Que vienen a impartir El seminario Del ministerio Bueno José Bendiciones Amén ¿Cuántos están felices? Sí Gracias a Dios Por el privilegio De estar aquí Con ustedes Mi nombre es José González Como ya dijo el hermano Yo soy pastor De la iglesia Saddleback En Anaheim Y hace unos años Tuvimos el sueño De tener una reunión Aquí en Puerto Cortés Porque yo soy porteño Aunque salí Salí bien joven De aquí Para otros lugares Estudiar Y todo eso Pero tenía en mi corazón Ese gran deseo De poder traer algo De lo mucho Que he aprendido Fuera Y venir con otros hermanos A aprender De ustedes Estamos muy felices Muy pero muy felices De estar aquí De compartir con ustedes De aprender De cada uno de ustedes De su fervor De su gran deseo De adorar a Dios Y de la bendición Que ni el agua Los detiene Gloria a Dios Me acompañan Dos buenos elementos Que sirven al Señor En todo el mundo Dave ¿Puedes venir? Dave Holden Es el director mundial De The Saddleback Y Un gran amigo Muy buenos días Buenos días Oh where did that voice come from? We're so happy to be here with you today Me da mucho gusto estar con ustedes el día de hoy This is my friend David Tamez Yo soy su amigo Atrasado And we go everywhere together Y viajamos juntos bastante This morning we're going to take a journey together Esta mañana vamos a viajar juntos And it's a It really is a journey To a more powerful church En verdad Es un viaje Que nos va a hacer Una iglesia más fuerte Más poderosa And so So we bring greetings To you today From Pastor Rick Un saludo cordial Del Pastor Rick Warren I wrote him a letter This morning Esta mañana Le mandé una carta Y le dije And he wants me To tell you something Y me dijo Que quiere que les comparta algo Muy buenos días Y Dios te bendiga Yeah Amén Amén